Hola, bueno, este es el cover de la canción Te Prometido del Gran Levadan Este, si, me encantan esas canciones, este Me acuerdo, este, que una vez fui al Roble, aquí en Barranco, con mis papás Y mis tíos, y, pucha, cantan en vivo por la música, recuerdo, de verdad que, no sé, me llevan, me llevan al bobo Bueno, en fin, espero les guste Este es una gran canción Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Y yo te en supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Tirarás con otro Conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor La hora del lonchecito Ok Te he prometido Que te he de olvidar Que te he de olvidar Sabiendo que te he de olvidar Sabiendo que mañana Te irás con otro Al entrar Llorarás 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 Por tu capricho Sí, el amor Sí, el amor Si yo sé Chicha Bueno Gracias Espero les haya gustado Díaz